¿Qué importante es tener un buen récord crediticio? Miren, hoy estuve conversando durante toda la tarde con mis amigos de Turbo Credit y entre otras cosas se retrotraían a la primera administración de Donald Trump y esperan para el año 2025 incentivos importantísimos a la actividad productiva sobre todo el mediano y el pequeño comerciante y el mediano y pequeño comerciante como todos ustedes saben necesita de buen financiamiento y para tener buen financiamiento A más B igual a C hay que tener un tremendo muy buen récord crediticio Turbo Credit te ofrece recuperar y poner a volar tu crédito ¡Venga! Recuperar y mantener tus niveles de crédito en los más altos es crucial para financiar tu vida y tus proyectos aquí en los Estados Unidos puedes crecer y mantener altos niveles de crédito con Turbo Credit En Turbo Credit con todas las licencias de ley y con la mayor experiencia en recursos humanos y tecnológicos te ofrecemos el modo más confiable, transparente, rápido y económico de poner a volar tu crédito Cada caso es un proyecto especial en Turbo Credit Nuestros analistas y operadores lo estudian y lo acometen con los mejores rangos de efectividad para que muy pronto el mal récord quede en el pasado y se abran las puertas a cada vez mejores condiciones de financiamiento para ti, para tu hogar o para tu negocio Y oye bien, sin cuotas por adelantado, sin pago de membresía y con toda garantía legal en Estados Unidos Incluyendo el resguardo de tu información Turbo Credit es el pasaje al más rápido vuelo de tu nivel de crédito Siempre legal, confiable, rápido y económico Así que llegó la hora de que te pongas en contacto con Turbo Credit ¿Y cómo? Pues por este número telefónico que tienes en pantalla 786-334-4135 Y por esta cuenta en Instagram ArrobaTurboCredit.io Pon a volar tu crédito con Turbo Credit Venga El comisario Iván Simonovis fue citado por mí Para recordar cómo iba publicando Y además desafiaba a Diosdado Cabello Le decía, mira Diosdado, con los que te reuniste Mira lo que han hecho saber Ustedes recuerdan que al cierre de la semana pasada hubo pintas En distintas ciudades de Venezuela Según las cuales se reconocen Los resultados electorales que dan a Edmundo González Como el presidente Ustedes recuerdan que, bueno, aquí en los Estados Unidos la tuvimos La semana interrumpida por el Día de Acción de Gracias Pero que fue contundente En sus más recientes declaraciones de Edmundo González En el sentido de que el 10 de enero En Venezuela y no en ninguna otra parte Estaría tomando juramento Como presidente electo de todos los venezolanos ¿Lo recuerdan? Pues bien Hubo otra serie de pintas Hoy En las calles En las paredes De Venezuela Iván Simonovic las refiere así Venga Aquí las tenemos A pesar de las amenazas de Diosdado Cabello Decenas de paredes aparecieron Con un mensaje claro Y dice él El comisario Iván Simonovic No hay miedo Y no les quede la menor duda Los venezolanos cobraremos Por la vía que sea Es atento Iván Simonovic Al hecho de que el 10 de enero es el hito Es como quien dice La alcabala final en el camino De allí en adelante Explicaba en sus declaraciones Iván Simonovic Todo acto para restablecer la libertad y la democracia Es legítimo Todo acto Por eso escribe Cobraremos por la vía que sea Emanuel Rincón Quien es un escritor Tachirense Muy atento a los asuntos De Venezuela Y a los asuntos De los regímenes Autoritarios y criminales Del mundo Que los escruta y los punza Ha publicado Una de esas obras maestras De la nunca lo suficientemente Bien ponderada Reina Del periodismo Como le llaman Al propagandismo Y a los laboratorios De cosa sucia De la dictadura venezolana Madeleine García Telesur Y él le califica De la siguiente manera Vamos a ver En la descripción Y ustedes sacarán Sus propias conclusiones Dice Emanuel Los chavistas están asustados Y ensayando con civiles Para una invasión En Venezuela Yo les digo Que están preparando Un almirante Y bandas armadas Un ataque Sobre Miraflores Ustedes dirán Ey Cuidado No te pases la raya Yo les digo Uh Presten atención Mira Nicolás Maduro Dice Emanuel Rincón Si algún día Estados Unidos Realmente quisiera Invadir Venezuela Todos esos idiotas Allí serían Los primeros En salir corriendo Negocia tu salida Por las buenas Mejor Recuerda que no habrá Una invasión Habrá incentivos Para que tu círculo Te entregue Y no te darás cuenta Cuando eso suceda Y terminarás En una cárcel En Florida Dice Emanuel Rincón Ahora Antes de Darle play A este video Yo quiero Acentuar Un detallazo Ahí Ustedes saben Que la que está Del lado derecho De sus pantallas Es la almirante En jefe Carmen Meléndez Ella fue Ministro de la Defensa Ella fue Gobernadora En Lara Y actualmente Es alcaldesa De Caracas Pero dime tú Jesús David ¿Reconoces Quien está Al lado De Carmen Meléndez? ¿Tú reconoces María Fernanda A quien está Al lado De Carmen Meléndez? De la mente no Es un tipo Con un prontuario Criminal Final de Padre Y el Señor Nuestro Y sin embargo Las cosas Del terrorismo De Estado Le han convertido En el pachá De una vasta Zona del oeste De la ciudad capital El señor Se llama Valentín Santana Y es el hombre Del colectivo La Piedrita ¿Ah? Mismo Quien Junto a Robert Serra Y otras Personalidades Ponían armas En los brazos De niños No sé Si lo siguen Haciendo Pero en aquella Oportunidad Se denunció Con crudeza Escuchen esto Es el puesto De comando De la popular Parroquia 23 De enero Al oeste De la capital Venezolana De la zona Del bloque 37 Allí tenemos Movilizado Al partido Que corresponde Como apoyo El eje 3 Y el eje 4 Le explican Con detalle A la alcaldesa De Caracas Carmen Meléndez Los planes Para la defensa De este territorio Que está muy cercano Al palacio presidencial De Miraflores Hay una amenaza Contra el cuartel De la montaña Incorrecto ¿Cuál es el movimiento Inicial? Se bloquean Los puntos azul Bloqueo Y control interno En la plaza Bolívar Control interno En Castillito Control interno En Aguasalud Muy bien Todos están coordinados Articulados Bajo un mando Bajo un mando Bajo un mando Sí En el mirata Las comunidades Están afinando La organización Para defender la paz Son parte De la milicia Bolivariana El quinto componente De la fuerza armada Pasó el 29 de julio Y hemos venido Reforzando Algunos espacios Que no lo teníamos Después de las elecciones Presidenciales Del 28 de julio El país vivió Un intento De golpe de estado Para combate Así es A resistir Así es Y a vencer ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Que viva Nicolás! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! El ejercicio cívico-militar Consiste en estar alerta Ante las amenazas Que aún están latentes Desde los edificios Y cualquier rincón Tienen planes De respuesta ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Bienvenida Chávez vive! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez sigue! Con Blas García Segundo comandante De la milicia Del equipo político De la parroquia Nos encontramos En la plaza 4F En protección Del cuartel de la montaña En el tema De que somos Cuarto anillo De seguridad Del palacio de Miraflores En todo lo que es La Y Que tiene salida Para la parroquia San Juan Catedral Y 23 de enero Son tres parroquias Que se unen allí Y nosotros pues Ya tenemos Todo un trabajo ahí De identificación De posibles Situaciones de contingencia Tenemos toda la data De la comunidad Sitios donde tenemos La alimentación Agua Espacios para Ubicar En un momento De contingencia Es un escudo Antifascista Donde vamos a estar En todas Las parroquias De Caracas Protegiendo El pueblo Protegiendo Sobre todo Los hospitales Los CDI Los consultorios Populares Donde ellos Quieren destruir Cuando ellos Se activan Quieren es destrucción Es el terrorismo Nosotros Siempre vamos Hacia la protección El 29, 30 y 31 de julio Se activaron Las acciones violentas Tras el grito De supuesto fraude De la ultraderecha Venezolana Las adyacencias Del palacio de gobierno Fueron rodeadas Por los comanditos Armados De María Corina Machado Y la unión Cívico-militar Los neutralizó En estos mismos espacios Se ensayaron Para detener El fascismo Antes de usted Cargar la granada Porque tiene que hacer El primer giro Hasta el final También A lo largo y ancho Del país Hubo prácticas En las zonas estratégicas Pusieron a prueba Todas sus habilidades Están listos Para el 10 de enero Cuando Nicolás Maduro Seguramente Para su nuevo Período presidencial 2025-2031 Madeline García No podía faltar No podía ser De otra manera No podría venir De una mente Sino de la Consagrada Doña Madeline García ¿No? Esto Es de Sumo cuidado Esto que parece Ser un asunto Prácticamente profiláctico Preventivo Cuidado Alerta a todo el mundo Forma Y además Miren Quienes están Integrando Los supuestos Anillos de Defensa Del Palacio De Miraflores Colectivos armados Con prontuarios Policiales Delictivos Hasta decir Basta Todos atentos Seguramente Vamos a tener Más filtraciones De documentos Que explican Todo lo que se está Montando Como dijo Madeline Para el 10 de enero Por algo Pió la pajarita Vamos a la pausa Y ya venimos Con más Más filtraciones 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 Más filtraciones